En la Universidad Autónoma de Estados Unidos se está realizando el primer encuentro académico internacional de turismo. El día de ayer fue el segundo día de actividades, en donde se trata de presentar temas que fomenten la formación integral de los estudiantes y estar a la vanguardia en temas de relevancia nacional e internacional en esta materia. Y el día de ayer se charló sobre temas como la turismización, ¿eh? La turismización, achis, ¿qué es eso? Como un proceso destructor del patrimonio cultural, ¡ah, caray! Así se llama la turismización. También se habló de los pueblos mágicos, del turismo para crecimiento inclusivo y la magia de Morelos, entre otros. Participaron especialistas de diferentes partes del estado y de instituciones nacionales. Y yo digo, yo digo que en algún momento se debe revisar en materia turística el tema de las instalaciones, del saneamiento, de la higiene de las instalaciones. Usted va a muchos lugares de aquí del estado de Morelos y los baños están terribles, las instalaciones no están bien saneadas, eso es importante para el turismo. No vemos esos temas, por lo menos hasta en otros lados, no sabemos si aquí lo vayan a tocar, pero eso es importante. Si usted tiene un negocio, si usted atiende turistas, y aunque no sean turistas, simplemente por salud de sus consumidores, hay que revisar el tema de la higiene, que los sanitarios estén en buenas condiciones, incluso lamentablemente no solamente en Morelos, usted viaja a la Ciudad de México, a cualquier otro lugar, y también las condiciones son preocupantes, precarias en cuanto a higiene, así es que ojalá incluyan este tema no solamente en este encuentro en donde se habla de estos temas, sino en cualquiera, en donde haya turistas, haya visitantes, para que estos quieran regresar siempre y generen lo que ya sabemos, la derrama económica.